Foto para la tía. ¿Quieren ver a la tía ahí está? Vean, ahí está la tía ahí. ¡Qué buena tía! Felicidades a Jimena y a Diego, ¿verdad? Bueno, vamos a tomar otra fotografía el día de hoy en la fiesta de Jimena y de Diego. Ahí está una fotografía más. Un niño que se ha sentado, quietecito, en su lugar. ¡Ay, esto es amigo! No te muevas. ¿Cómo te llamas tú? No, 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 pero bueno. ¿Tú cómo te llamas? Sergio. Foto para Sergio. ¡Sale! Todos con las palmas. Sergio, Sergio, Sergio. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Tú eres hermano? ¿Qué pasó? ¿La tomé sin flash? Sí. Bueno, foto de Sergio sin flash. Vamos a ver cómo se le dio Sergio. Ahí está, para que vean. Nos faltó un poco de luz. Perdóname, perdóname, perdóname. Perdóname, perdóname. Sí, disculpa. Disculpa, Sergio, ya, ya, ya. Ahí está, ya, ya. Guárdala, ya. Ahorita la aclaramos. Sergio, no te preocupes. Una foto más al que esté sentado, quietecito, en su lugar, sentadito. A ver, con un amigo, sentadito, quietecito. Ahí está. Amigo, usted de verde, ¿cómo está? Levanten su manita. ¿Cómo se llama nuestro amigo? Pepe. Foto para Pepe. Ahí está, Pepe, Pepe, Pepe. Ahí está, Pepe. No importa que esté lejos, nuestra cámara tiene zoom. Zoom. Ahí está. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, cochitos? Se movió. Bueno, foto de Pepe, aunque se haya movido. ¿Quieren ver a Pepe? Ahí está, foto de Pepe. Ya ni Pepe salió bien, pero no importa, no importa. Vamos a ver una fotografía más, ¿qué te parece? ¿Una foto más? ¿A quién? ¿Quién quiere que se lo tomemos? Sentados, sentados, sentados. Sentaditos, sentaditos. Ahí está. Mamá. ¿Dónde? Ay, a mamá. A mamá. ¿Sale foto, mamá? Ahí está, foto para mamá. Ahí está, sonrida, sonrida. ¿Quieren ver a mamá? Vamos a ver. A mamá en todo su esplendor. Para que me quiten la reina de la casa, chihuahua. ¿Les sacó algo que es una foto cuando ella tenía 15 años más que nos la prestaron? ¿Verdad? Vamos con una foto más aquí en la fiesta de Diego.